¿Por qué un personaje como tú está tan flaco? El año pasado después de un largo metraje de abstinencia Y yo me imagino que ahora que se casó la cogió en serio Pica porque estás muy flanco, ¿qué te pasa? ¿Cómo ves el Junior para el partido de hoy? Muy bien, sabroso, pavio, bacano ¿Pero lo ves bien en qué sentido? ¿Buena delantera? Este primero es el Junior Barranquilla No lo tiene difícil tampoco Tú puedes tener bastante bueno, pero está difícil Está difícil El Pica me dijo que lo entrevistara rápido porque tiene un compromiso Yo le he suplicado, Pica, quédate para que nos acompañe No, 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 que a las 2 de la tarde tengo un compromiso Y de paso le dije, ¿cómo hacemos para que vuelvas? Y me dijo, todo depende del billete Sí, todo depende del billete que tú me paguen Miren ustedes cómo van a venir Yo que lo traje un día aquí y lo promoví Dale, ya me estás cobrando por lo alto ¿Cuánto vale el pase tuyo? Lo dije hace rato, papi La segunda vez, papi ¿Cuánto? Pero díselo al público para que la gente sepa Pues después me tracan No me tracan Pero te han contratado Que después lo tracan Bueno, voy a decirlo ¿Cuánto vale? 700 700 mil 700 mil ¿Y cuánto te pagan allá en Madrigal Estéreo, en Soledad? Allá en Madrigal Estéreo me dan dos cupos libres Para venderos, comerciar ¿Y ya los tienes vendidos? Sí, señor Aron, gracias a Dios ¿Cuánto te están pagando por los dos cupos? Un billón de pesos ¿Y te vas a venir conmigo por 700? No, porque ese depende del programa A la una de la tarde hasta las 3 y media Ah, ¿y después te vas para allá? Ah No, es exclusivo No, no, no Ya perdiste el año Que no saben Mira el peladito aprendiendo Ya y haciendo para tú ¿Qué eso qué es? No, no, no Cállate, tú no vas a hablar Usted no Usted Hablo, pero déjame hablar también No, no, pero sí me preocupó Tú estás muy flaco ¿Cuántos diarios dos? No, papi, esa vida personal Más o menos Yo supongo que mínimo dos Para que tenga esos dos tan hondos No, no A mí me hacen marranto Pero sin plata Pero después del paludismo Porque marranto Y se ve rosagante Eche, yo te veo a ti bastante debilucho Algo te pasa Algo te pasa Dime la verdad O estás metiendo de aquello No, no, no Ah No, porque mierda Tampoco Bueno, ya, ya, ya Pica Te puedes ir porque Yo sí quería saber Qué te pasaba Porque te veo Demasiado flaco Joder, yo no puedo creer Que un muchacho Apenas te fuiste de aquí Hace ocho meses Y ya estás tan flaco Pues cuando estaba aquí Estaba gordo, ¿verdad? Y aquí te casaste Levantaste Y tiene una hija bonita Muy gordita Y todo ¿Cuántos meses tiene la hija? Ocho meses Y eso fue la primera noche Porque él llegó aquí Virgen Dice él No, no, no Es verdad Él llegó virgen Porque no era fácil No era fácil para él Pero cuando se volvió famoso Enseguida se imaginaron Que ganaba los millones Y lo pecaron Gracias por tu visita Bueno, papi Muchos agradecidos de papi ¿Cuánto es el marcador de hoy El junior Tu papá? Dos por uno ¿Ganando? Junior Ah, bueno Suerte, Pica Se va para su programa A las dos de la tarde En Solepian Time Yo lo aprecio mucho Porque Es una persona Brillante Parece imposibilitado Pero no es cierto No está imposibilitado Para nada Trabaja Gana plata Embaraza Porque embarazó A su primera esposa Que todavía vive con ella Yo pensé ¿Sabes qué? Como lo viste ¿Ah? Eso está confirmado Eso está confirmado Yo pienso que sí Porque la niñita Se parece full al man Sí, sí, sí Tiene los ojos caídos Yo voy a ver Ajá Bueno, yo voy a caitar Tú sabes Bajándome de la nube Yo voy a ver Si hoy te aparece Una hada madrina Y te va a devolver A una época de tu año Tu vida ¿Cuál época recuerdas tú? ¿O qué quiere que te devuelva? Yo voy a ver Pensé que eran los años 1920 A los 20 tuyos No, no, no Sí Te mandó pa'l carajo A los 20 años A los 20 años Bellavista Aquí en las 59 con 68 Por el colegio Pestaloz Por el Pestaloz Y allá la huertica Pestaloz ¿Cuál rum rum? El tema ese Que te ha puesto abajo ¿Qué barrio? ¿Qué barrio Ruan rum ese? Bueno, ese era Cuando yo iba a San Isidro A ver los partidos De pelota Que se daban ahí Tú encontrabas A un señor ya veterano A Careperro No, no Careperro estaba Él era Independiente Del guagarnaco Que él es el que Atendía al contrador Hay que decirle Hay que decirle a Bartolomeo Que ahí Donde ahora hay un colegio Sí, sí En la 53 con la 21 El CAS Y 53 es Y al otro lado Hay un campo Que los usan ahora Para la fútbol San Isidro En esa época Se jugaba Era béisbol Béisbol ahí Ese es el Inocencio Chincá No, ese era un playón El colegio Inocencio Chincá C-A-S-B Ahí armábamos Los pelados Armábamos Con el monte Que había ahí Las ramas El monte Se está tirando En plan El monte Y armábamos Enseguida Se imagina En la película Por eso fue que Beto Estrada Le dijo un día Discutiendo A Andrés Heriberto Porque Andy Le montaba mucho La talla A Beto Y Beto Para responder Le dijo Tú eres burro Respeta Respeta Tú eres burro ¿Cómo así? Sí Porque tú eres De San Isidro Pero yo nunca Dice Si no eras directo Eras ambiental ¿Cómo está el aire? ¿Satélite? Uno Ah ya estamos al aire Ay na No yo creía que estaba afuera Fíjate siempre cuento hasta atrás Al contar tres voy Decía don Marcos Pérez Marcos cuando Como él siempre tuvo su propio estudio Bueno siempre no Pero durante mucho tiempo Me tocaba a mí controlar en el estudio Las transmisiones de Marcos Y entonces antes de entrar Marcos Al conteo de tres voy Al contar tres Pero con ese bozarrón aquí Al contar tres voy Y se quedaba esa voz así Uno Dos Dos Tres Señoras y señores No se nos acabó El daño Mierda Si señor Pues Señor Se nos acabó El daño Que casualidad